Hoy 15 de noviembre, el diario cumple 59 años de labor periodística y bueno, con esta fecha hicimos coincidir el FAS Quinceañeras que desde muchos años hace que lo venimos organizando. A nivel diario es un cambio constante, también hay que renovar lo que son los periodistas, no es sencillo hacer la labor de prensa escrita y estar dentro de un diario, quizás no tanto como antes. Sí, 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 es verdad, esto es un trabajo de todos los días que ningún día es igual a otro. Prácticamente 60 años, muchas plumas han pasado por aquí, ¿no? Sí, es verdad, sí, sí, debemos recordar al segundo director que fue el escribano Enrique Cecio que estuvo en la dirección muchísimos años. Este, Alberto Rodríguez, secretario de redacción, que ahora está jubilado luego de 50 años ininterrumpidamente en la empresa. Este, bueno, Carlitos Díaz, bueno, muchísima gente que sería imposible hoy de nombrar a todos, ¿no? Pero sí, evidentemente ha pasado muchísima gente. Un evento que se da en la noche de hoy, que tiene también un sentido benéfico. Sí, sí, nosotros desde hace años lo organizamos a beneficio de la asociación Dow. El total de la entrada que paga la persona que lo va a ver es destinado a la asociación Dow. Este, o sea que la entrada que sale de 250 pesos, los 250 pesos son para la asociación Dow. Y toda la otra parte, bueno, la organizamos con el diario y también con muchas empresas que apoyan desde hace muchos años esta fiesta, ¿no? Hay una primera parte que es de diseñadoras salteñas, de marcas salteñas, que está organizada por Lucila Márquez, que también desde hace un buen tiempo nos acompaña. Este, bueno, es una verdadera fiesta. Hay todo, hay música, hay una torta enorme que desde hace años la hace la gente de Utu. Este, va a haber un show de cierre, este, a plena samba, o sea que es una fiesta completa.